Sería amante del café, quédate a ver este vídeo porque te tengo una súper 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 máquina que te permite hacer café, molerlo en el momento, café en grano, lo mueles en el momento y lo tienes deliciosamente en tu taza en menos de un minutito solo con darle a un botón. Así que quédate a ver este vídeo porque te cuento todas las claves de esta cafetera de Secotec que además está muy muy bien de precio. Hola, hola gente, buenas. Bienvenidos una vez más al canal de Guistap donde te contamos cómo la tecnología puede mejorar tu vida. Y mira que si eres tan amante del café como yo vas a estar de acuerdo en que mejorar tu vida es levantarte por la mañana, darle a un botón y tener una taza de café caliente y recién molido gracias a este tipo de electrodomésticos. Este caso es una cafetera súper automática compacta que hará que disfrutar de un expreso o de un americano como lo tomo yo sea tan sencillo como pulsar un botón. Y es que la característica más destacada de esta cafetera es su sistema Plug & Play. Simplemente tienes que conectarla, pones el agua, pones el café y le das a un botón y ya vas a tener exactamente así como lo tomas porque lo vas a poder configurar para que salga según tus preferencias. Como lo escuchas, con solo darle a un botón vas a tener esos granos convertidos en una deliciosa taza de café expreso o de café americano, lo que tú prefieras. Es importante saber que es que cuenta con una bomba de presión de 19 bares, lo que va a permitir es que tengamos la crema perfecta y además el aroma ideal en cada una de las tazas. Así suena cuando se está iniciando, es ese botón que tienes que dar por la mañana para encenderla y desde comienza con todo su proceso. No es extremadamente silenciosa, pero de verdad que es una de las más silenciosas que he probado y que hemos probado aquí en Guistap. Ella hace todo el proceso como de limpieza en el momento en que arranca y garantiza que tiene la cantidad de agua que necesita para servir los cafés y que tiene también la cantidad de granos necesaria y hace este proceso como de limpieza, que no te preocupes, no se está botando el agua. El agua está quedando en la bandeja de los residuos, que es además muy muy fácil de limpiar y que te avisa a través de un sonido y de una luz que se pone aquí en la parte del panel táctil para que puedas saber el momento en que debes cambiar esos residuos, o sea, botar el agua y los restos de café. Como ves con ese sonido avisado que ya está lista, pues es muy fácil entonces ahora hacer el café. Yo lo que voy a hacer es buscar mi taza, ¿vale? Buscar mi taza, la taza que tengo así como que mola bastante, esta de Star Wars, ¿vale? Para los fans. Y le voy a dar al botón, fíjate que tienes aquí una opción para un café expreso, para un café americano que es el café más largo. Luego tienes un tercer botón que es para el agua caliente en caso de que te quieras hacer una infusión. Y luego tienes la opción de por dos. Y es que va a ser dos cafés, uno seguido del otro. Yo en este caso me voy a hacer solamente uno y me lo voy a hacer americano, como yo lo tomo. Lo que quiero es que puedas escuchar cómo funciona, o sea, cómo suena cuando está moliendo el café. Este es el ruido que haría por las mañanas. Y a mí me parece súper importante siempre saber el ruido exacto que hace una cafetera a la hora de moler el café, sobre todo las súper automáticas, porque a veces nos levantamos muy temprano, como es mi caso, y de verdad que no es plan a las cinco y media de la mañana despertar a todo el vecindario con la cafetera. En este caso, como puedes ver, es un sonido bastante contenido. Dependerá del nivel de aislamiento acústico de tu casa y dependerá también de la sensibilidad que tengan tus vecinos o tus compañeros de piso. Pues así, tan sencillo como esto, ya se está haciendo el café. Como viste, el sistema de calentamiento, que se llama Thermoblock, garantiza que el café sale en segundos, así que no vas a tener que esperar para disfrutar de esa taza de café que te despierte por las mañanas. Ahora bien, si tienes preferencias específicas, tengo que decirte que no vas a tener ningún problema porque puedes personalizar la cantidad de café y la intensidad del mismo. Es decir, tú en la parte superior tienes una especie de rueda donde está el molinillo donde vas a poder ver el nivel de molienda exacto que le quieres configurar. Ella lo va a guardar para las siguientes tazas, o sea, que ya queda como configurado según tus preferencias. Y es que a veces tenemos como diferentes formas de tomar el café y no es lo mismo como lo tomas tú como lo tomo yo. A veces te parece muy fuerte, a mí puede parecer más insípido. Entonces, eso te va a permitir ajustar hasta llegar al punto exacto de molienda del grano y al punto exacto de intensidad de entonces ese sabor y de ese olor que va a tener tu taza de café. Una cosa también muy importante es que como puedes ver, el sistema de salida es regulable en altura. ¿Y qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir ajustarlo bien si voy a colocar una taza más grande como esta o bien si por el contrario me voy a hacer un expreso, por ejemplo, y lo que voy a utilizar es una taza más pequeñita, pues tan sencillo como que lo bajo y lo puedo adaptar de forma muy, muy sencilla. Como puedes ver, no solamente que es regulable en altura, sino que es muy sencillo y muy intuitivo. Además, la parte del agua, el depósito de agua, tiene una capacidad de 1.1 litros, o sea que vas a poder hacer bastantes cafés sin preocuparte por recargarla. En caso de que necesite agua, no te preocupes porque te lo avisa también en este panel a través de una luz que se enciende y una especie de pitido para saber que tienes que recargar el agua que se hace además de forma muy sencilla, sacando la parte trasera de, aquí está, ese es el sonido que hace para avisar que estoy sacando la parte del agua. Como puedes ver, el depósito de agua, lo que te decía, de 1.1 litros y él sigue avisando que se lo he sacado, ¿vale? Coloco agua, tiene una marca para que lo coloques justo en donde pone el máximo, yo no lo voy a colocar el máximo, lo voy a dejar así, y pues ya lo tendrías, fíjate que ya se iluminó y se quitó, ya tiene agua suficiente para hacer el siguiente café. A la hora de limpiarla tengo que decirte que es un juego de niños la limpieza porque lo hace de forma automática y lo hace cada vez que apagas la cafetera. Esto tiene una gran ventaja y la ventaja es que siempre la tienes preparada. Entonces, una cosa, lo puedes dejar directamente para que el agua del proceso de limpieza caiga en la bandeja correspondiente y luego esa bandeja pues se va llenando y la vas a cambiar cuando te avise, o puedes hacer como yo le coloco una taza. ¿Para qué? Para facilitar el proceso y no tener que estar todo el tiempo vaciando la bandeja con tanta frecuencia. ¿Cuándo se hace ese proceso de limpieza? Pues cuando le das al botón de apagado. Ya te pones el clean y escuchas el proceso completo. Ahí simplemente lo que haces es quitar los residuos de todos los conductos y va a quedar entonces limpia. Vas a ver que esta agua sale con restos de café y es lo que pudieran esos sedimentos quizás dañar la cafetera. En este caso, como se limpia cada vez que la apagas, no va a tener problema de que se queden esos sedimentos acumulados con lo cual se amplía la vida del producto. Vale, fíjate que sale el agua. Es como un agua, así como un agua sucia, literal agua sucia. ¿Ves? Ahí. Pues eso. Esa agua sucia, no la voy a confundir y no me la voy a tomar como que se fue así un café. Importante. Por último, como te decía, el tema de la limpieza, vamos a suponer que ha llegado el momento de limpiarla. Así que voy a acercar un poquito aquí la toma para que puedas verlo con mayor facilidad. Y veas lo sencillísimo que es sacarlo. Es que es un juego de niños, de verdad. Ahora, aquí vas a ver la cantidad de agua que tiene y la cantidad de pozo de café, de lo que muele, ¿vale? Botas todo esto. Aquí te puedes dar cuenta de que fíjate que hay cuatro cafés, he hecho cuatro cafés desde que no la limpiaba. Inclusive, la puedes dejar, la puedes dejar más tiempo porque ella no me ha avisado realmente que tenía que vaciarse. Lo que te quería probar era mostrar lo intuitivo que era sacar y meter esa parte y ya disfrutar de tu súper café. Y como ves, esto es el concepto que tenemos aquí en Gistap de tecnología para mejorar tu calidad de vida. Así que yo creo que si buscas una cafetera súper automática, que además sea compacta, como puedes ver, a veces estas son como muy grandes, ocupan muchísimo espacio. Y en este caso no, porque es bastante pequeñita, es muy elegante, combina básicamente con cualquier cocina. Y estoy segura que en cualquier encimera, en cualquier rincón de tu cocina te puede caber perfectamente esta cafetera. Que te va a dar muchísima alegría por las mañanas cuando te despiertes y tengas este café que ojalá los vídeos pudieras oler como está. Pero es que huele delicioso. Bueno, a mí que me gusta el café y que me lo tomo así además solo, me parece un puntazo porque puedes elegir además el café, el grano que colocas allí y puedes elegir el punto del molido que quieres para que sea más intenso o menos intenso conseguir ese punto perfecto. Entonces si buscas la combinación perfecta de diseño, de practicidad, porque es muy fácil de mantener, de facilidad, porque es muy fácil de utilizar y de economía, porque de verdad que tiene un precio súper atractivo en la web de Secotec, yo creo que esta es una opción ideal. Ahora, si ya haces otro tipo de cafés, que si machiato, que si cappuccino, que si tal, pues ahí en la página te voy a dejar un link a la página de Secotec porque hay un montón más de cafeteras que también son súper automáticas, que el funcionamiento es muy parecido, pero que te da la opción de sacar diferentes tipos de café. En mi caso particular, como yo me lo tomo el café, me lo tomo en americano, me lo tomo así directamente, no me hacía falta una cafetera diferente, sino que esta me pareció ideal porque además es como más compacta y más baratita. Entonces tienes que saber exactamente cómo tomas el café y en función de eso poder elegir. Pero te digo, pero el precio que tiene, con las ofertas que vienen ahora de cara pues a Black Friday, a Navidad, es una idea estupenda de regalo tecnológico y yo no quitaría los hollis de la web de Secotec porque pueden haber auténticos chollos en los próximos días, en las próximas semanas, depende cuando veas este vídeo, para que te pilles una de estas y hagas tus mañanas mucho más felices con un café recién molido en tu taza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!